Cada vez que se identifica a una persona en condición delicada debido al coronavirus, las autoridades de salud activan un protocolo de cuido y traslado al Centro Especializado para la Atención de Pacientes con COVID-19. Para coordinar estas misiones, 27 especialistas que conforman el equipo de primera intervención médica especializada, conocido como PRIME, recurrían a aplicaciones de mensajería comunes. Ante esta situación, contactaron a expertos de la UCR para analizar la posibilidad de crear un prototipo de aplicación móvil que automatizara estos procesos. Nos pidieron desarrollar una aplicación móvil que ellos pudieran utilizar en las tabletas que ellos tienen en las ambulancias cuando hacen los traslados, de tal manera que toda la información de un traslado pueda ser registrada digitalmente en una tablet y que eso quede en una base de datos, de tal manera que ellos después puedan darle seguimiento al caso desde el origen. Para atender esta solicitud, se conformó un equipo de ocho estudiantes avanzados de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, apoyados por cuatro investigadores del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación. La aplicación le permite a ellos definir, mediante una serie de listas de chequeo, el protocolo de abordaje que tienen que hacer para diferentes actividades, de tal manera que puedan registrar los pasos que siguieron para el abordaje de cada uno de los casos que ellos atienden de traslado. Y eso es súper importante para proteger la salud de los miembros del equipo crime, porque tiene que ver desde cómo ponerse el traje de seguridad hasta cómo hacer los diferentes procedimientos durante el traslado, si es necesario hacerlos. El grupo creador trabajó desde agosto de 2020 hasta febrero de 2021 en el desarrollo de las versiones de la aplicación, la cual también contó con la retroalimentación de personal del SEACO. En septiembre del año pasado, ellos hicieron algunas observaciones sobre la funcionalidad, sobre la interfase de la aplicación y otros aspectos relacionados con facilidad de uso. Esas fueron incorporadas entonces en la versión, ya vemos los dos, que se generó durante octubre y noviembre del año 2020. Esa aplicación fue la que fue probada y finalmente entregada en febrero del año 2021 y que ya está instalada y funcionando. El prototipo final fue donado por completo a la caja costalicense del Seguro Social y opera tanto en dispositivos Android como iOS. Todos los costos fueron asumidos por el CITIC de la UCR. En el futuro, si la caja quisiera, digamos, seguir desarrollando este software o algo así, ellos mismos podrían tomar el código fuente y toda la documentación que les entregó para con eso ellos continuar el desarrollo de la aplicación. Si quieren agregarle funcionalidad, si quieren que la aplicación interopere con otro software que tenga, por ejemplo, el EDUS de la caja del seguro o quieren agregarle más funcionalidad a la aplicación, ellos estarían en capacidad de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!